Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle de mí. Cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo a luchera y primer horizonte del viaje a Venus. Medio merano en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias solas quedadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada a cada mano. Parece que solo yo logro, porque él pasa entre la gente y los maniquíes de Guinean. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio hablando, se saca el melón, me saluda y me dice. Yo sé que estoy pientao, 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 no ves que va la luna, rodando por callao. Que gozo las clenazas y niños colombás, me baila alrededor, baila vení volar. Estoy pientao, 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 yo pido que no soy un espermido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, de mí volar sentí, el loco barretín que tengo para vos. Loco, 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 como nochesca en tu corteña soledad. Por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como nochesca en tu mente saltaré. Sobre el abismo de tu escoteza sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver. Y así siendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornices con una bolondrina en el motor. Felices nos aplauden. Viva, 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 los locos que invitaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña. Nos dan un balsecito bailador. Nos dan a ser la gente linda. Y el loco, loco mío, que se yo. Roga en los canarios con su risa. Y hay una niña y cántame el voz. Quédeme ser un raro. Viva, 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 viva. Vení, volá, vení, traipiradírala Viva, viva, loco él y lo cayó Todos locos, todos locos, todos Y lo cayó, y lo cayó